Página 14. La muerte y sus ventajas, por Marcelino Cereigido, 1997. Capítulo 1. La muerte de las células. 1.4. ¿Cómo trabajan los genes de la muerte? De joven, el pequeño gusano Caenorabditis elegans llega a tener un máximo de 1.100 células, pero luego 131 sufren muertes celulares programadas, de modo que en el adulto sólo quedan 969. Contar con un organismo multicelular de tan pocas células, cada una de ellas individualizada y con un pasado y un futuro conocidos, y de las que por lo tanto se sabe cuáles han de morir de manera programada, permitió identificar algunos de los genes responsables de la apoptosis. No todos los genes que participan en la apoptosis son realmente mortíferos. De esta forma, si a través de manipulaciones experimentales se anulan los genes Z3 o Z4 en el gusano antes mencionado, las 131 células condenadas se salvan de la muerte. Por supuesto, los genes Z son considerados como candidatos a verdugos celulares. Pero no es tan simple, pues si se anula el gene Z9, que también forma parte del programa apoptótico, las 131 no se salvan, indicando que este gene no es mortífero, puesto que su producto estaba frenando a los verdaderamente fatales. Vale la pena, entonces, tener en cuenta que, si bien a todos se les llama genes de la muerte celular programada, algunos hacen el papel de malos y a otros de buenos y la muerte se da o no según cuáles ganen. Decíamos más arriba que los genes que confieren alguna ventaja al organismo tienden a conservarse. En este sentido, los genes Z dan de ser realmente útiles, pues se conservaron desde los nemátodos, el C. El EGANS es un nemátodo, un gusanito en forma de hilo, hasta nosotros. Y aquí conviene introducir algunos conceptos básicos más. Cuando se analizan las secuencias de bases de un generado a lo largo de toda la escala evolutiva, se encuentra que va acumulando alteraciones, pero conserva con todo cierta identidad que permite reconocer su estirpe, como cuando se reconoce la identidad y hasta la evolución temporal del nombre Fernando, Fernández, Hernando, Hernández. Se ha encontrado que el Z9 del C. El EGANS tiene 23% de similitud con el oncogene BCL2 de los mamíferos, y que éste protege del suicidio a los linfocitos y a las neuronas. Se acepta entonces que los genes Z9 y BCL2 son homólogos. De la misma manera, una proteína de los mamíferos llamada ICE, interleukin-1B-converting enzime, que desempeña un papel importante en la inflamación, tiene una similitud de 28% con la proteína C3 del C. ELEGANS. Por lo tanto, se acepta también que los genes que las codifican, el ICE de los mamíferos y el C3 de los demátodos, son homólogos. Recientemente se demostró que la sobreexpresión de la proteína ICE induce la muerte de las células de mamíferos, pero puede ser bloqueada específicamente por el gene protector BCL2 o Z9 que, como dijimos más arriba, es de nematodos. También puede ser anulada por la proteína codificada por el gene CRMA del virus que produce erupciones pustulosas en la vaca. Y aunque no te interesen las erupciones pustulosas de las vacas, permítenos contarte que cuando uno toma células de algún tejido, por ejemplo del riñón humano, las disocia y las cultiva en una caja de Petri, se reproducen algunas generaciones y luego mueren. Pero hay trucos experimentales que permiten inmortalizar esa estirpe, haciendo que se sigan multiplicando por generaciones y generaciones. Uno de esos trucos es infectarlas con ciertos virus. La situación sería la siguiente, esas células, separadas del riñón en el que su existencia tenía sentido, consulta el apéndice 2, perdieron a las vecinas que les señalaban que debían mantener inactiva su maquinaria de la muerte. Ahora que están cultivadas en la caja de Petri no los tienen silenciados, los expresan y se mueren. Pero cuando son infectadas por el virus la situación cambia, pues la vida de estos virus depende de que haya células dentro de las cuales pueda reproducirse. Por lo tanto, no les conviene que las células cultivadas mueran. En consecuencia, llevan consigo genes que, cuando son expresados por la célula invadida, hacen que las proteínas resultantes ordenen, no te amargues por esta solitaria existencia in vitro, carente de sentido no te suicides, continúa reproduciéndote. Esta contraposición de señales, mátate, no te mates, se puede ver también en que ciertas proteínas con un alto grado de similitud en su secuencia de aminoácidos, parecen competir por algún receptor que tiene a su cargo decidir si se ha de continuar o no con el proceso de apoptosis. Y así, el gen BCLX produce dos proteínas, una larga que protege a los linfocitos de la muerte en los cultivos, y una corta que por el contrario promueve su muerte, de modo que mientras estas dos proteínas mantengan un equilibrio adecuado, que una no se exprese en mayor cantidad que la otra, el linfocito permanecerá en el borde entre la vida y la muerte. Si el gusanito nematodo de C. elegans ha llegado a ser actualmente el caballito de batalla de quienes estudian cómo se construye un organismo multicelular, y cómo participa la muerte en dicho proceso, la mosquita drosofila melanogaster sigue siendo el ejemplo tradicional de los genetistas. La drosofila tiene genes homólogos a los de otros bichos, pero además se le ha detectado un gen y al que se le puso el patético nombre de REAPER porque casi todas las señales para la apoptosis convergen en él. La proteína REAPER tiene un fragmento de unos 50 aminoácidos tan implicados en la apoptosis, que recibe el nombre de región de la muerte. A pesar de su patético nombre, investigaciones posteriores mostraron que el REAPER no es un gen letal, sino que al parecer su verdadera función es frenar al homólogo de C9-BCL2 o bien activar a los homólogos de C3-E y C. Como vemos, la naturaleza construye cosas, pero tiene además un mecanismo para quitarlas de en medio cuando le salen mal o ya no las necesita. TB escribe Y así como procede con un gusano o una mosca, la naturaleza hace lo mismo con un organismo humano, lo usa y lo desecha. No busca la inmortalidad en ningún sentido. La vida de un ser humano es irrelevante para la naturaleza. Marcelino escribe Lo interesante es que también puede tomar el camino de la apoptosis. La apoptosis es la contraparte de la proliferación. La naturaleza se equivoca, pero tiene en la muerte celular un mecanismo para corregir sus errores. Más aún, este mecanismo corrector suele fallar y, como ya hemos comentado, originar tumores y monstruosidades hasta se han encontrado formas de inducir algunas de esas fallas experimentalmente, como cuando se las inmortaliza de la forma en que mencionamos anteriormente. Página 16